Hace tanto tiempo que no sé nada de ti Estoy tan contenta que ni siquiera que fue a mí Se me había olvidado lo que era ser feliz Pensé que nunca llegaría al volver a estar así Y es que ya ni te aguantaba Mi vida tan amargada Que te vayas, que te pides, no pienso volver ahí Que te mueras, que me olvides, como te he olvidado a ti Que te vayas, que te pides, no pienso volver ahí Que te mueras, que me olvides, como te he olvidado a ti Casi pierdo mis amigos y mis ganas de vivir No me dejas aterrada, solo me quería morir Y grito con tus pantas, mi edad serás tan insoportable No me llames, no me escribas, no esperes que te hable No te aguantaba, cada poco me derrumbaba Que te vayas, que te pides, no pienso volver ahí Que te mueras, que me olvides, como te he olvidado a ti Que te vayas, que te pides, no pienso volver ahí Que te mueras, que me olvides, como te he olvidado a ti Que te acabo en toda tu vida Que estás y arruinas la mía Me acabo en todos tus muertos Que te vaya bien, que no pienso volver ahí Que te vayas, que te pides, no pienso volver ahí Que te mueras, que me olvides, como te he olvidado a ti Que te vayas, que te pides, no pienso volver ahí Que te mueras, que me olvides, como te he olvidado a ti Que te vayas, que me olvides, como te he olvidado a ti